histórico tren de aragua caen al ser traicionados por sus mujeres y piden búnker en operativo recuerden por favor dejar su like recuerden suscribirse este vídeo lo estamos sacando de un canal llamado hola perú así que vayan a ese canal y dejen su like también señores vamos allá para entrar en contexto la policía acaba de dar el golpe del año y acaba de tumbar el búnker más grande de los gallegos del tren de aragua en lima bajando la policía señores y ahora esta mega mafia tiene los días contados porque sus propias mujeres les tiraron dedo y los han delatado confesándolo todo a la policía así se descubrió la guarida matriz camuflada en un hostal un edificio que los venezolanos se habían apropiado con amenazas y ahora en marrocados son presentados y ya no podrán hacer más daño porque ya han sido encarcelados en marrocados perdónenme que pare rápido pero rápido o sea no es para que después digan que en dos o tres días lo van a soltar a ugi porque eso me molesta muchísimo que dicen ya lo tenemos agarrados y están en la cárcel pero en tres o cuatro días lo sueltan no yo soy de la idea de que si van a hacer este tema de deportar gente estos serían los primeros días que deberían de agarrar y si y si vamos a tener que gastar pero para que lo saquen y los dejen allá y de verdad hay un control en la frontera lo hagan porque yo como peruana no estoy dispuesta a que los metan a una cárcel y que estos zánganos delincuentes de porquería sigan viviendo en una cárcel a costilla de mis impuestos así es algunos con las miradas desafiantes y otros con los rostros desencajados de esta manera fueron trasladados a la fiscalía tras ser capturados en san juan de miraflores miembros de una de las facciones del tren de aragua a estos siniestros personajes se les ha encontrado armamento que venía siendo debidamente reo acondicionado balísticamente para sustraer estas evidencias de la persecución de la identidad balística este hostal de cuatro pisos fue convertido en una casa de acogida donde decenas de jovencitas extranjeras eran mantenidas y esta organización es parte de los gallegos 15 de nacionalidad venezolana y una de nacionalidad colombiana una operación policial que logró la caída de dos bandas en san martín de porres el trabajo de inteligencia realizado por el personal de la división de investigación de homicidios permitió descubrir que miembros de la agrupación criminal autodenominada los gallegos operaba en la intersección de las avenidas universitaria y santiago antúnez de mayolo este grupo ha permitido penetrar sin ningún costo social la guarida criminal que tenía se trata de una peligrosa facción derivada de la organización criminal que se ha ramificado por toda sudamérica el tren de aragua las jóvenes lucían en mal estado vivían en pésimas condiciones cansadas de estos abusos sus mujeres que también veían la caída de las mafias venecas asustadas antes de irse a chayapalca prefirieron traicionarlos y contarlo todo a la policía para poder regresarse de una vez a venezuela en las paredes también se aprecian como ellos lo someten está apuntado con quinta roja los gallegos somos los gallegos o sea para decirles a estas personas que pertenecen a estas fieras salvajes les imponían tarifas que debían pagar semanalmente pagaban entre 250 y 400 soles semanales aparte de la cuota que tenían que pagar por el hecho de haberlas traído una cuantiosa deuda que jamás iban a terminar de pagar pagaban mil soles un mes y al siguiente me dice usted está sancionado por qué porque no ha tenido mucha actividad o ha llegado tarde y le ponía una multa de 500 soles o de mil soles de tal manera que siempre daba vuelta en los 15 mil soles y como dijimos al inicio todo esto operaba en un edificio un hostal que era la fachada de su búnker y que la mafia se había apropiado y legalmente esto con la ayuda de un traidor peruano peruano que también ya fue encarcelado el supuesto administrador del hostal trató de defenderse de las acusaciones pese a las evidencias encontradas por la policía nunca había nada inusual en todo ese tiempo nada fuera de lo normal es que nunca había nada normal esto no es un hostal no es un centro de mal vivir es una casa viviendo nada más la dueña del local denunció una presunta apropiación de su propiedad él lo toma ilegalmente porque la señora que le alquilamos nosotros falleció por COVID y el señor se presentó como diciendo que él era el administrador del hogar y él no tenía ningún tipo de titularidad en eso estamos nosotros con un juicio desde el año 2020 los gallegos se habían apoderado bajo amenazas de este hostal un local que previamente había sido clausurado por el municipio este fue alquilado oportunamente sin embargo estas personas valiéndose de la violencia prácticamente se han apropiado ilegítimamente de este inmueble y continúan estas operaciones criminales de carácter extorsivo criminal con daños psicológicos, con daños corporales, físicos en las habitaciones Uguis si no fuera por estas chicas que soplaron que allá le dicen en República Dominicana que chivatearon a los novios a estos delincuentes ¿tú crees que la policía peruana nunca lo hubiese atrapado a los tal gallegos? hubiera sido bien difícil porque en realidad esto tiene que ver con la trata de personas porque como bien lo dice en la noticia ellos las traen de su país de Venezuela o de Colombia y les cobran por ejemplo ya yo te traigo acá bajo qué cuento habrán traído algunas habrán venido sabiendo lo que venían algunas no entonces algunas pueden haber venido diciendo ah bueno nos van a traer por ejemplo a atender en un restaurante a bailar en algún sitio lo que sea llegan acá ok te vas a dedicar a la prostitución entonces tú me tienes que pagar tanto para devolverme el boleto y así en realidad eso funciona así ahora si estas chicas no se hubiesen hartado por ahí una o dos y no hubiesen dicho por ahí algún infiltrado qué cosa había sucedido o a alguien qué estaba sucediendo yo creo que se hubiese demorado muchísimo la policía en llegar a esto me imagino que muchas de ellas se cansaron del maltrato ya estaban ya aburridas de esa vida no pero es que es como te digo si te traen como por trata de gente y te traen a prostituirte y tú saliste de ella con otra expectativa de vida debe ser de verdad por eso te digo una que otra puede haber salido sabiendo a lo que venía y otras que estoy prácticamente segura que la mayoría no sabían a lo que las traía porque de eso se trata la trata de gente entonces este por ahí hubo una valiente dos valientes y soltaron las cosas entonces a que yo seguir en este ritmo de vida y me maten aquí ellas saben muy probablemente que esto va a tener consecuencias porque ellos no se van a quedar de brazos cruzados y más cuando la policía ha dicho a nivel nacional ah sí porque las mujeres fueron que los delataron bárbaro ojalá que no pase nada malo esto va a traer consecuencias porque agarraron a 10 pero esa banda no consta de 10 o 15 personas esa banda es un montón de gente entonces ellos saben también a quienes sacaron regresan a su país obviamente van a haber delincuentes de ellos allá entonces bueno ahí es otro tema a tratar pero con el tema de nosotros sí con el tema de nosotros que nos incumbe o sea nos incumbe a nosotros como peruanos yo en particular yo no estoy de acuerdo en que los manden a Chayapalca yo estoy de acuerdo en que los deporten y que esto sí es obligación de Maduro recibir un avión del ejército con sus delincuentes porque a estos como dice como dijo el ministro yo quiero ver cómo van a sacarlos bueno a estos sí se les tiene que procesar y a estos sí se les tiene que deportar como corresponde pero hay un tema que me gustaría que tú me responda de eso estoy de acuerdo contigo de que lo saquen lo deporten pero y si estos delincuentes lo deportan no lo meten preso allá lo dejan suelto en su país y tratan de regresar aquí y hacer la cosa todavía mucho peor es un problema ya es que aquí viene si uno los deporta verdad porque hacen su proceso aquí que lo hagan rápido porque aquí las cosas funcionan de acuerdo a como el gobierno quiere cuando quieren que algo salga rápido para tapar alguna cochinada al toque sale exacto al toque sale que los procesen rápido que se hagan los trámites rápido y Maduro sí o sí va a tener que aceptar sus delincuentes porque ya han sido procesados no se los están devolviendo sin ningún proceso tiene que ya ser procesados ser juzgados ok se les deporta y sí pueden ir en aviones del ejército porque están siendo deportados no pero tú sabes que como Maduro es medio sinvergüenza cuando ven a ver lo dejas sueltos medio sinvergüenza es que no importa si los deja sueltos en su país eso es asunto de él pero el tema entre nosotros como peruanos es que el gobierno tiene sí o sí que reforzar las fronteras sí o sí tiene que darse cuenta a qué instrumentos de la policía ponen la frontera a qué clase de corruptos ponen la frontera es cierto yo creo que hay que depurar ¿eh Ugi? poner gente ahí que verdaderamente quiera ayudar en el país policía que no estén por estar sino policías de corazón como tú dijiste la otra vez gente que se metió a ser policía por defender a su país exacto entonces yo creo que hay que que buscar eso ¿no? para que el país pueda porque de verdad que feo que vayan atrapando esta clase de delincuente pero que entre en nuevo y que estos policías corruptos lo dejen entrar de aquí mira nosotros como peruanos nosotros como peruanos en su totalidad y el extranjero que se quiera sumar que lo haga tenemos que defender el hecho de en qué carajo usan nuestros impuestos porque ya es suficiente o sea ahora van a venir a meter a estos 10 buenos para nada delincuentes de porquería a Chayapalca a vivir de nuestros impuestos y me importa un rábano que salga mañana un documental diciendo de que se mueren presos en Chayapalca de frío bueno se verá qué hacer si se trata de solucionar por otro por otro por otro medio por decirlo así pero no me vas a decir que van a agarrar a estos 10 y van a vivir de mis impuestos bueno la Ugi este fuera de cámara nosotros hemos hablado mucho y ella está muy indignada como peruana dice ella que Perú era bonito pero que se está volviendo un etcétera y ella le gustaría ver a su país como siempre lo ha visto bonito que tú puedas caminar en la calle sin ningún peligro un montón de cosas uno sabe que uno camina en la calle y siempre tiene que ser cuidadoso porque quitando que hayan extranjeros en el Perú ha habido delincuencias sí pero no así pero a eso voy o sea pero yo yo me siento o sea yo me siento incómoda porque ya es una situación que no está manejada ni siquiera por las autoridades entonces ya yo siento incluso que aquí como yo en un video lo conté tú llamas porque están consumiendo sustancias extranjeros fuera de tu casa y no viene nadie es un problema sin embargo el sueldo de estas autoridades es pagado con mis impuestos entonces ¿de qué estamos hablando? así es nada mi gente vamos a dejar el video hasta aquí dejen su like dejen su opinión y gracias por el apoyo no se pierdan el próximo video que vamos a subir hoy que es para hablar un poquito de mi ley este político argentino que por lo que estamos viendo es el próximo presidente de Argentina dejen su like suscríbanse ya tú chavo esto es Cheneco Show junto a la Oogies Cheneco Show Cheneco Show